Y este miércoles las autoridades de seguridad realizaron un operativo de desmonte de locales comerciales informales en la avenida Las Palmas. Esta intervención se llevó a cabo luego de un fallo judicial en el que ya había sido autorizado el pasado 31 de mayo el sellamiento de 15 de los establecimientos ubicados en esta zona de la capital antioqueña a la altura de Loreto. Las autoridades enfatizaron que la decisión fue tomada debido al alto riesgo de colapso en esta zona. Lo primero que se hizo fue en materia social ofrecerle una solución a cada una de las personas que se encontraron allí. De hecho ya cuatro familias aceptaron la solución, digamos comercial y fueron reubicadas en el sector del estadio, también en espacios del municipio de Medellín para que puedan seguir ejerciendo su actividad comercial. Algunos otros no han aceptado, pero sigue el acompañamiento por supuesto. Ya es un proceso que llevaba, digamos, varios meses. Hoy ya se ejecuta el proceso de demolición para hacer la restitución y por supuesto el cierre de ese espacio y que de ninguna manera podamos volver a tener allí un riesgo ni en materia de demolición ni en materia de colapso que por supuesto un riesgo en contra de la vida de los que habitaban allí.